La exposición Que se abra esa puerta montada en el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México es una invitación a conocer la sexualidad, sensualidad y el erotismo en México. Al respecto, Alejandro Brito, curador de la muestra, comentó que se pueden apreciar fotografías, grabados, litografías, obra plástica y acuarelas referentes al tema, las cuales pertenecieron a las colecciones de Carlos Monsiváis. Reúne incluso trabajos de artesanales, cajas que representan escenas costumbristas de México como la vida en conventos o escenas de la vida social como el baile de los 41, que es una maqueta hecha con muñequitos de plomo, por ejemplo. O sea que es una colección muy variada, con muchos géneros y muchos materiales. Y nosotros lo que hicimos fue reunir a aquellos que dan cuenta de los cambios que ha habido en la sexualidad de las personas en México. La exposición intenta mostrar la evolución de la idiosincrasia sexual del pueblo mexicano. Y lo que nosotros documentamos, bueno, fue que realmente una cosa es lo que se intenta imponer, una moral que se intenta imponer y otra cosa son las costumbres y usos sexuales de la gente. En primer lugar, ni las élites fueron capaces de seguir esas directrices. Y entonces hubo una promiscuidad, lo diríamos entre comillas, sexual, porque se relacionaron entre sí las diversas etnias y las diversas costumbres. Y tenemos pues el resultado de las castas. Concluimos con eso, con la derrota histórica, por un lado, de la moral católica, de la jerarquía que pretendió imponerse, y por otro con el triunfo, el reconocimiento de derechos que culmina con las parejas del mismo sexo, con el reconocimiento del matrimonio de las parejas del mismo sexo. La exposición, Que se abra esa puerta, sexualidad, sensualidad y erotismo, se encuentra abierta al público en el Museo del Estanquillo. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.